Bienvenido a Capricornio. Capricornio, parte de diciembre, parte de enero. ¿No? Capricornio, Capricornio con mes 8, 12. Aclarar, controlar las hormonas, controlar el carácter, controlar... Ya sabemos que un año 8 vienen los genitales, la parte hormonal, la que cuidarse de arriba para abajo hasta el alma. Hay que cuidarse de todo, Capricornio. Y eso es para todos los signos en sí. Ahora, con un mes 8, un mes 9, mira, observa y calla, cosa que no puedes pelear ni discutir porque no es el momento para pelear ni para discutir. Temas legales, mira, resuelve para que puedas aclarar. Ahora, 12 y 8, 20, 3 y 4, porque tenemos mes de marzo y parte de abril. Entonces, acá habla de tres aclaraciones que tienes que tener que van a salir muy buenas, los acuerdos, los convenios que vas a dar. Pero los que nacieron en diciembre, con cuatro, que es alias, el yo de la guerra, acuerdos y contratos. No hay que abusar de la autoridad tampoco. Capricornio, en de enero, con mes 8, 9, con 4, hay que controlar el carácter. Y con el otro lado, hay que, con 3, 12, hay que cuidar, hay que cuidar mucho los acuerdos, los convenios. No prometas lo que no vas a poder cumplir, Capricornio. Y así empezamos. Capricornio, le decía del emperador, muy hábil, dolor de cabeza. Acá, muy hábil, líder, nato. Líder, nato, carácter, es decir, es mujer, carácter de hombre. Es decir, es mujer muy posesiva, muy autoritaria, muy mandón. Decisiones cortas, te acercas a Dios, a lo espiritual, pero en lo que es negocio, trabajo. No seas muy resentido, te sientas en un lugar muy, muy, donde te reniegas mucho, mucho, maldices, repintas ahí. Ahí estás con toda tu cólera y tu ira. Y muchos decían, pensando mal de todo. ¿No, Capricornio? Acá te veo desorientado, pero te vas por buen camino, en lo que tienes que ver con el amor, pero tomando decisiones muy negativas, pero con ilusión. Acá ya te veo mejor. Según van pasando los días, Capricornio, ya tú vas suavizando, te vuelves más versátil, te llenas más de amor y quieres solucionar todos los problemas en todos los aspectos de la vida. Amor, dinero, trabajo, buscar la paz, la armonía, para aclarar situaciones. Pero hay que cuidar la parte de los genitales, de la cintura para abajo, porque te abren los caminos en la finanza. Buen emprendedor, buen negocio, todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Pero tienes que cuidar la salud, porque eso vaya a la deterioridad de que no vayas a poder avanzar al 100%, sino la mitad. Y acá me dice que te viene en prosperidad, abundancia por todos lados. Deja de estar renegando. Capricornio, te veo que miro, sosérvica y hay mucho misterio en ti, muy hermético. Mira, estás envuelto de mucha ira, de mucha cólera. Y esa capa hacia adentro va del negro. Y esa es mucha cólera, mucha rabia y maldiciones y requintos. Cubierta la ira de... Y eso que la ira es una cosa, la cólera. O sea, el negro que va por el fondo es que te cubres, porque trata de no demostrar. Eres capaz de todo, Capricornio. En lo que es finanza, economía, pero estás lleno de amor por un lado. Pero cuando se trata de plata, ni de que se te atrega, porque ahí tú reniegas. Preocupado por la casa, solucionado, a veces te llenas de energía negativa, pero te llenas de amor al decidir. Vas a brillar con luz propia, pero deja de estar renegando. Evoluciona más, acércate más a Dios, a la luz, Capricornio. Acá te veo, brillas con luz propia, pero también te sientes solo o sola, Capricornio. Envuelve eso, llénate de amor, llénate de luz para que encuentres la paz, la tranquilidad que estás buscando, Capricornio. Ya, Capricornio. Acá me habla de que viene el dinero abundante donde te va a dar tranquilidad, satisfacción, en ese lado de acá. Ya, la riqueza que tú quieres, el dinero que estás esperando, que te va a llegar. Bien, porque es la tranquilidad económica en la cual puedes llegar. Te veo protección espiritual divina y donde las cosas se te van a ir dando, Capricornio. Vienen viajes, movimientos, desplazamiento, gente que estaba ausente, regresa ausentes, extranjeros, y que están constantes. Acá, tú quieres dominar, manejar la situación, pero no puedes tener un momento para manipular ni estos fluyes. No veo que florezcas en un 100%, sino un 50%. La parte de los genitales, el sexo ha bajado bastante el rendimiento, pero la parte de esto dice que ahí estás separado de alguien. No cortada la relación, pero separado, división. El Angel me habla de que Capricornio reja él. El 3 de espada, marca de sección. Acá hay cosas que tú tienes que hacer y acá me dice que marca la protección, pero que tú tienes que no humillar a las personas, sino acá darles cosas que tú tienes el poder para poder darlo y para parar. aclara o para. Mira, observa y protege. Es el lado de ahí. Capricornio me dice el 4 de bastos que vienen protecciones para ti. Acá, acá que vienen reconciliación, aportación, protección y tienes que protegerte de todas las personas que están ahí y vas a resolver muchas situaciones que están pendientes. Tienes la fuerza y el mando para poder hacerlo. Acá me habla de que sí. La verdad es que sea obediente y protege para que no cometa los errores del pasado y en lo que tiene que ver. las curaciones y las otras marcas que tienes que hay que tener gratitud. Una de las runas me dice que acá todos los acuerdos se dan con triunfo, pero en sociedad o alianza. ¿Ok? Capricornio. Consultas y no hay presenciales para nadie. Todo es virtual tanto para Perú como para el extranjero, Estados Unidos, de todos los países del mundo. ¿Ya? Reservaciones, consultas, solamente para contratos, información y consultas y reservaciones y ponernos de acuerdo al más 5-1 más 5-1 9-9-9-6-4-5-8-3-9-1. Voy a decir más 5-1-9-9-9-6-4-5-8-3-9. Mirá, antes me equivoqué. Más 5-1-9-9-9-6-4-5-8-3-9. Más 5-1-9-6-8-3-5-4-0-21. Tengo un número de teléfono para números privados para casos de emergencia. Eso lo va a... Cuando ya no lleguemos a un acuerdo, te voy a dar el número en caso de emergencia. Nada más. ¿Ya? Ahí me vas a poder ubicar porque cuando estoy ocupada, no solamente ese teléfono voy a contactar. ¿Ya? Los veo mañana en el live, el día 19 de marzo, martes, entre la tarde y la noche, que vamos a ver las energías de Alex, cómo influyen cada día. Si no soy acarico, los cambios y del día a día, cómo va a ir. Los quiero mucho. Te amo. Y no se olviden dejar sus comentarios. Me gusta porque eso va a hacer que influya más y que las cosas que yo les diga vayan mejorando cada vez más en beneficio de todos. Tengo buenos comentarios, pero prefiero que lo sigan haciendo así porque es en beneficio de todos ustedes. Y también. Los quiero mucho.